¡Legas, Juan! Diego está ganando el día con la picaría de Diego, con la mano de Diego, hubo a Cebo Inglaterra en este día tan brutal especial. Guerra de Malvinas. Muy metida en el corazón de los argentinos por todo lo que ocurrió. Pasaron cuatro años pero todavía la sensibilidad está a flor de piel. La pelota por el centro medio de la cancha. Hay que dársela al 10, está inspirado hoy. Mira, dominando el negro Enrique. Va a tocar para Diego. Hay una tigre para broncho, marca el 2, pide la pelota para la bola. A Diego lo marca el 2, da el 2. ¡Legas, Juan! Arresta por la brecha. Es que es el punto mundial. Hizo en cara a Diego. Sigue, Diego Maradona. Sigue el centro de la cancha. Dejo el nombre del camino. Sigue Diego, lo veo apalmando por el medio. Miralo, Diego. Se acerca el área, dejó los hombres en el camino. Espectacular. Lleva a los clínicos, el 3. Lleva a la pelota, los 4, los 4, los 5, los 6, los 6. ¡Legas, Lleva, Lleva! ¡Lleva, Lleva! ¡Vamos! ¡Vamos! Viste, considerando que lo único que van a preguntar es por el primer gol, yo lo quiero dejar en claro. Lo único que tengo para decir sobre esa jugada es que lo hago con la cabeza. Lo hago con la cabeza. Lo que sucede es que salto con Gilton y, bueno, ahí puede haber una confusión porque natural en el arquero, en una jugada así, es saltar con el puño en alto. Puede que se haya dado ahí la confusión. Si alguno quiere pasar a ver, yo le puedo mostrar que tengo un chichón acá que quiera comprobar. Acá. Y si en esa jugada ustedes ven una mano, debe ser la mano de Dios.